Mortales, ¿cómo están? Les habla José0719, episodio de Bedward. En esta ocasión vamos a matar al equipo rojo, que como pueden observar, como tiene todavía la cama, va a reparecer varias veces hasta que no destruya su cama. Así que le ponemos unos ladrillos, aprovechando que no tiene nada, comemos unas chuletonas por si logra romper el ladrillo y me pega, y logramos destruir su camita. Ahora con eso ya el equipo rojo ya está literalmente afuera, porque matamos al jugador y esta vez sí es la muerte eterna. Oh, destruyó eso. Bueno, no importa, vamos a matarlo ya que no tiene nada. Vamos. Oh, no, tiene una espada. No, 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 me di cuenta que se creaste una espada. No. ¿Qué miércoles? Bueno, estamos muertos, mortales. Pero eso no es excusa, vamos a coger un poco de hierro, pero veo que ese jugador me va a ganar el hierro. Así que cogemos un poquito de ladrillo para poder tener nuestra materia prima, tanto lo que es bloques, bloques de... Vamos a coger lo que es botitas, carne y más cosas para poder ganar ahí lo que es en los Peck Wars. Vamos a coger un poquito de hierro, que va a ser muy importante para poder rastearnos como una espada, que es lo que quiero, y vamos a esperar aquí en medio a coger el hierro que se siga cargando. Así que cuidémonos aquí, cuidando el hierro, cuidando el hierro, que no venga ningún compañero. A ver que nadie las ha hecho. Y ya tenemos tres de hierro, pero necesitamos más. Necesitamos, bueno, necesitamos tres de hierro para la espada. Creo que ya me voy a crastear la espada. Aunque hay que quisiera también lo que es mi peto de diamante para poder ir a vengarme de rojo que me hizo matar el anti, que me dio una rabia porque estaba con un bonita espada. Pero bueno, no importa, morimos. Morimos mortales, pero así pasa a veces. Entonces, así que equipémonos hasta mientras con lo que es nuestro traje de cuerito. Taltamos unas botas y, bueno, ahí sin querer con el peto de diamante, no sé por qué. Vamos, ponte. Uy, ¿en serio tengo? Pero si no tenía hierro. ¿En serio? ¿En serio? O, como dice el dicho, lo que dura, lo que fácil viene, fácil se va, bueno. Ah, no, sí tengo. Creí que no tenía hierro, ¿saben? Bueno, no importa, mortales. Así que vamos a seguir con nuestra aventura y este jugador, a ver. Vamos a ver si conseguimos lo que es un poquito más de hierro. Para crastearnos ya el pico y ahora sí ya ir a destruir bases. Vamos a ver si llegamos en medio para... Uy, otra más, otra más. Uy, ya, bien, bien, bien. Está nuestro color, así que tiene que morir. Uy, se murió ya. Vamos, vamos, muere. Uy, no, no, no. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Cojamos el hierro de ellos. Cojamos el hierro de ellos. No, ¿quién me pega? Regresa, regresa, José. Regresa que no quiero morir. Regresa que aún no es muy hora. Bien, amarillo, bien, bien. Brinca, eso, eso. Bien por construirme mi camino mortal. Te felicito, compañero. A ver, no viene nadie. Listo, 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 listo. Cuatro más de hierro. Ahora sí ya tenemos lo que es. Unos buenos picos y creo que me voy a comprar más comida porque casi no tengo. Así que de una pico, 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 peto. Pico y peto. A ver, ¿dónde está? Como dije, no tenía el peto puesto. Solamente fue un amague del juego que a veces chasgrasquea y me ilusiona. Y veo que mi hierro desapareció. ¿Por qué mi hierro desapareció? Bueno, ahora sí me chasgrasquearon para error mío. Así que eso no se puede quedar así mortales. Hay que intentarlo. Hay que darle la... Hay que intentarlo con todo. Con todo el corazón. Vamos con pico de piedra. Y vamos a ver si destruimos esto. Porque no es bueno hacer estas plataformas. Porque si viene un enemigo, lo mejor es que lo hagamos caer. Pero bueno, no importa. Vamos en medio que ya estamos la partida casi ganado. Nuestro color es el que más jugadores hay. Hay tres jugadores, aunque el verde también tiene tres, pero no le veo mucha iniciativa de los verdes. Así que vamos a eliminar a lo que hace el equipo azul primero. Al equipo azul, pero cojamos hierro. A ver si logramos conseguir la espada de diamante. Que hay un jugador, aquí hay un jugador. Tiene que morir. Bien, bien. Uy, uy, un golpecito, un golpecito. Bien. Tenemos hierro. Vamos, por favor. Oro. Oro, oro, oro. Listo, 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 listo. Ahora sí ya tenemos nuestro peto de diamante. Y nuestra espada de diamante también. Listo, 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 listo. Ahora sí vamos a craftearnos lo que es la espada de diamante. Y nuestro peto de diamante. Que va a ser muy importante. A ver, primero carnecitas. Porque vamos a tener hambre. Nuestra espada de diamante. No, uy, no, 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 no. Hay un jugador, hay un jugador. Uy, Dios mío. Pero casito, casito, me matas. Bueno, bueno. Uy, 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 uy. Casito, casito, casito. Y me hacía llorar. Bueno, no, no, me hacía llorar. Pero me hacía poner triste porque ya estaba acá. Había conseguido oro. Y bueno, ya tengo mi espada de diamante. Vamos a cargarnos un poquito antes de comprar mi peto. Antes de ponernos el peto de diamante. No lo había comprado. A ver, vamos acá. Los pequeños errores del juego, perdonen. Ya, bueno, ya listo. Déjenme ver. Equipémonos con nuestro peto. Y listo, 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 listo. A ver, ¿y mi espada de diamante? Ay, Dios mío. Este juego sí que me estafa. Bueno, no importa, mortales. Aquí hasta el fin, hasta lograrlo, hasta vencerlo. Yo sé que vamos a poder y vamos a tratar de derrotar al equipo azul. Bueno, vamos a tratar de derrotar al equipo azul con buena fe. Ahí viene un jugador, así que hay que tener mucho cuidado que me tumbe. Uy, se cayó solito. Bien, 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 bien. Pongámonos bloques. Bueno, tenemos bloques, por si acaso. Y veo que estamos muy bien. Allá hay un jugador, así que matémoslo rápido, matémoslo. Uy, tiene espada de diamante, tiene espada de diamante. Vamos, muere, muere. Muere, jugador. Tienes que morir. Rápido, bien. Quiero tu espada, tu espada, tu espada. ¿Dónde está tu espada? Tu espada, tu espada, tu espada. La comamos un poquito antes de que vengan. Vámonos retrocediendo porque van a venir a matarme, obviamente, y me van a hacer caer, yo creo. Así que regresemos. Listo, listo, listo. Espada de diamante, espada de diamante. Bien, tenemos espada de diamante y ahí viene un jugador con nada. Así que lo matamos. No, no me hagas caer, por favor. No me hagas caer. Bueno, morimos otra vez, pero como tenemos nuestra camita, vamos a aparecer. Así que nos maten 100 veces. Así que este es el juego mortal. Así es. Un ban y ven de muertes y hay que cogerlo. Lo que me da tristeza es que perdimos una espada de diamante que no es tan difícil de conseguir. Pero bueno, así que sigamos con nuestro objetivo que va a ser destruir a los azules que me han trolleado. Y ya destruimos al rojo y como veo ya el rojo ya murió, el que me mató. Yo también quería hacer los honores, pero ya alguien lo tuvo que haber matado. Y como ya no tiene cama, ya no puede reparecer. Lo bueno es que hay bastante hierro y nosotros somos, tenemos mayoría, somos tres. Y quiero acabar con el equipo verde, el equipo azul, perdón, para ya ganar. Y matar al equipo verde. Así que consigamos oro, pero veo que en mi jugador afrentoso ya no hay nada. Acá hay un jugador amarillo. A ver, regresamos a mi base amarilla, perdón yo. Yo ya me estoy confundiendo y mataron a un jugador, así que hay que tener mucho cuidado. Carastiémonos rápido nuestro peto de diamante, nuestra espada de hierro. Y listo, listo, mortal. Listo, nos ponemos eso. Nos ponemos nuestro casco. Y yo me carastié pantalones y botas. Ya listo, y más carnecita. Más bloquecitos porque se van a necesitar a veces, más carnecita y bloques. ¿Por qué ya no puedo poner más bloques? Quiero coger más bloques. Bueno, equipémonos para que nadie nos coja. Pongamos nuestra espada. Y listo, y vamos a equiparnos así hacia nuestra última aventura. Algo me dice que esta sí es la vencida para ya destruir la base azul. Hay dos jugadores azules. Ah no, solo hay uno. Así que ya va a ser fácil. Esta vez sí no me voy a confiar y lo voy a tener que matar. Así que equipémonos con bastante comida porque algo me dice que va a ser algo complicado porque apareces ahí mismo y no te va a dejar picar fácilmente. Ya tenemos nuestro pico. Ya estamos bien listos. Está mi jugador amarillo. Ojalá que me siga también para la aventura. Allá hay un jugador azul. Y listo, 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 listo. Vente, vente. Listo. Me tienen miedo. Saben que se puede caer. Tienen una buena armadura. Estamos iguales en armadura. Pero yo juego mejor que tú. Así que bien, bien, bien. Migo, me ayudó. Me ayudó. Me ayudó y me va a matar. Bien, bien, amigo. Bien, bien. Comamos chuletas. Chuletas, chuletas. Chuletas, chuletas. Chuletas, por favor. Come, come. Que ahí viene. Muere, muere. No me hagas caer, por favor. Aquí lo que no me hagas caer. Por favor, no me hagas caer. No me hagas caer, por favor. No me hagas caer. Bien, bien. Listo, listo, listo. Chuletas, rápido. Chuletas, rápido. Que va a venir a tratar de acercarme. Rápido, chuletas. Que me va a tratar de hacer caer. Chuletas, que me va a tratar de hacer caer. Listo, listo. Se quedó, se quedó. No sé qué le pasó. Se quedó. Uy, se quedó adentro de su propio... Eso, aprovechemos, aprovechemos rápido. Ya, ya le destruimos su base. Uy, no, ya apareció. Me está pegando, me está pegando. Pero bueno, no tiene espada. Vamos, le destruimos la base, le destruimos la base. Bien, le destruimos la base. Y ya el verde ya cayó. Bien, solo queda él. Solo queda él. Bien, bien. Y ganamos la partida, mortales. Ganamos la partida. Gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado en estos juegos de Big Wars. Ya sabes, si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, dale like y comparte. Te ha hablado José07. Y hasta la próxima. Chao.